Por la noche ha sido larga y en la devoción, pero amanece y me apetece estar juntos los dos. Pares, qué lugares tan gratos para conversar, no hay como el calor de la bola en un par. No he sabido encontrar el amor de lo justo, pues con el frío de la noche no es nada gusto. Un mozo con un mozo, de mayones hay un café, que a la señorita la invita me sienta. No salón tras los ojos del pan sí, ya dices que el cabarelo está leyendo en la vida. No la viven pares, qué lugares tan gratos para conversar, no hay como el calor de la bola en un par. Por, aunque a estas horas ya no estoy muy entero, al fin llegó el momento de decir lo que quiero. No hay como el calor de la bola en un par. Que fe no se queje, quisiera otra copita más. No hay como el calor de la bola en un par.